Nueve personas fueron intervenidas por la policía en un velorio en el distrito de Puente Piedra. Los vecinos de la urbanización Rosaluz alertaron que uno de los asistentes poseía un arma de fuego. Los intervenidos fueron trasladados a la de PINCRI de Puente Piedra para hacer investigados y pasar control de identidad. El velorio era de un joven que fue asesinado de ocho disparos horas antes. Nueve personas fueron intervenidas por la policía en un velorio en el distrito de Puente Piedra. Los vecinos de la urbanización Rosaluz alertaron que uno de los asistentes poseía un arma de fuego. Los intervenidos fueron trasladados a la de PINCRI de Puente Piedra para hacer investigados y pasar control de identidad. El velorio era de un joven que fue asesinado de ocho disparos horas antes. Nueve personas fueron intervenidas por la policía en un velorio en el distrito de Puente Piedra. Los vecinos de la urbanización Rosaluz alertaron que uno de los asistentes poseía un arma de fuego. Los intervenidos fueron trasladados a la de PINCRI de Puente Piedra para hacer investigados y pasar control de identidad. El velorio era de un joven que fue asesinado de ocho disparos horas antes. Nueve personas fueron intervenidas por la policía en un velorio en el distrito de Puente Piedra. Los vecinos de la urbanización Rosaluz alertaron que uno de los asistentes poseía un arma de fuego. Los intervenidos fueron trasladados a la de PINCRI de Puente Piedra para hacer investigados y pasar control de identidad. El velorio era de un joven que fue asesinado de ocho disparos horas antes. Nueve personas fueron intervenidas por la policía en un velorio en el distrito de Puente Piedra. Los vecinos de la urbanización Rosaluz alertaron que uno de los asistentes poseía un arma de fuego. Los intervenidos fueron trasladados a la de PINCRI de Puente Piedra para hacer investigados y pasar control de identidad. El velorio era de un joven que fue asesinado de ocho disparos horas antes. Nueve personas fueron intervenidas por la policía en un velorio en el distrito de Puente Piedra. Los vecinos de la urbanización Rosaluz alertaron que uno de los asistentes poseía un arma de fuego. Los intervenidos fueron trasladados a la de PINCRI de Puente Piedra para hacer investigados y pasar control de identidad. El velorio era de un joven que fue asesinado de ocho disparos horas antes.